¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Socorro! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Deténlos, silicon! ¡Deténlos, tristón! ¡Deténle a esos incordiones de Bluffer se están jugando! Y si no hubiera sido por el valor de Pincho Spin y de Psico, me habría convertido en estofado de ardilla, desde luego. Si tuviste suerte, siempre podrías haber adelantado un montón de agua y triviendo. Tienes razón, no someloso. Creo que abandonaré mis ansias de volar una temporada. Sí, sí, estoy de acuerdo. Como dice el libro de toda la sabiduría, ahora, los animales deberían mantener los pies en tierra firme. Cuanto más firme, mejor tierra. Sí, bueno, si alguien quiere saber mi opinión, yo diría, montar en globo sobre plafonia no es para los blazers. Bien, las aventuras aéreas de los blazers en globo casi les hacen aterrizar en la sopa de clandestino. Pero un pequeño fallo como ese no detendrá a los blazers. Ellos regresarán con otro plan para salvar el bosque y obtener el secreto de cómo conseguirlo todo, como podréis ver en el próximo episodio de Los Blazers. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!